Camila Sodi Camila Sodi está completamente dolida por el nuevo amor de Diego Bonita Entérate quién es la tercera persona en discordia el día de hoy en Famous Close Up Amigos, el nombre de Camila Sodi lo hemos escuchado bastante últimamente Y es que esta mujer siempre anda de polémica en polémica Pero sobre todo algo que la ha sacado a relucir bastante es esa vida y esos amores que ella ha tenido últimamente En el 2018 todos conocíamos la historia de Camila Sodi y Diego Bonita Quienes se juraron amor en la primera temporada de Luis Miguel Esto fue uno de los amores más afamados porque incluso cuando estaban en Cancún Aquí se reflejó que estos dos pasarían hasta las noches juntos y también daban unos paseos totalmente románticos en bote Sin embargo este amor no duró mucho ya que prácticamente acabó la primera temporada de Luis Miguel Y Diego Bonita y Camila Sodi se separaron Muchos de los comentarios apuntaban que Diego Bonita no estaba muy pero muy convencido Con todos esos rumores que se decían acerca de Camila Sodi Porque vaya que esta mujer tiene una amplia lista de exnovios Y pues según las malas lenguas a todos los deja llorando y con el corazón partido Por eso Diego Bonita no se quiso arriesgar Sin embargo a pesar de que ellos terminaron Muchos fanáticos y hasta la misma Camila Sodi Estaba bien pendiente de regresar a esos viejos amores Y retomar lo que habían dejado en el pasado Resulta y acontece que en este preciso instante Diego Bonita tiene un nuevo amor Y se trataría nada más y nada menos De la nueva protagonista Teresa Ruiz Quien estará dándole vida a uno de los personajes En la segunda temporada de Luis Miguel ¿Cómo les quedó el ojo? Este elenco se reunió en septiembre de este mismo año Ya que todas las grabaciones se habían retrasado Dado el tema de la afección respiratoria El punto está en que toda esta gente se volvió a reencontrar Y en el momento que Camila Sodi se enteró que Diego Bonita Tenía un nuevo amor Esta mujer echó chispas y iba completamente convencida A recuperar nuevamente a Diego Bonita Uno de los mensajes que salió a través de las redes sociales Fue por parte de la mismísima Teresa Ruiz Quien compartió una fotografía donde se le ve con Diego Bonita Muy a cara de maledita Y de hecho el mensaje diría que está completamente feliz De formar parte o de tener Muchísimos compañeros de trabajos tan especiales Y la reacción de Diego Bonita Fue bastante particular Porque dijo que él es el afortunado De trabajar junto a ella Aquí aparentemente esta noticia Le cayó como un balde de agua fría A Camila Sodi Muchos conocimos que después de la relación Que ella tuvo con Diego Bonita Ella se dedicó a vivir su vida de soltera Ella es una mujer libre Y constantemente por su belleza Tiene muchos admiradores Uno de los últimos admiradores Fue el español Iván Sánchez A quienes captaron juntos en Ibiza Sobre un yate pasando el romántico confinamiento De hecho a través de la revista Hola Cuando publicaron esta noticia Dijeron que Camila Sodi e Iván Sánchez Eran la pareja del año Y esta relación aparentemente iba tan en serio Que hasta se rumoró Que estaban pues ya planeando Un supuesto compromiso Porque Iván Sánchez estaba completamente Desdivido por Camila Sodi Sin embargo hace algunas semanas Camila Sodi fue quien terminó La relación con Iván Sánchez Y pues nos da bastante que pensar ¿Será que Camila Sodi terminó con el español Para volver a tomar a su hombre Diego Bonita? ¿O será que ella se resignó simplemente A vivir una vida relajada y con su soltería? ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Le han conocido uno de los novios a Camila Sodi? Porque realmente los más conocidos son Diego Luna, Diego Bonita e Iván Sánchez Sin embargo como les comento La sobrina de Thalia Tiene una larga lista de ex novios A los cuales les ha roto Completamente el corazón Leo tu opinión aquí en los comentarios Y nos vemos en la próxima De Famous Glows Up